Nos ha pedido que te vaya bien Donde importa que quieras a otros Y a mi me despreces Si Porque seguimos adelante Con la unidad de siempre Los unidades De la Juvia Para Producciones Azurza No importa que quieras a otros Y a mi me despreces Con mi parte que solo me dejes Llorando por tu amor Eres libre de amar en la vida Yo no te culpo Sin tu alma No puedo mirarme O lo quise yo No quieras que siento de pecho A ver que te aleja Si me deja por un nuevo amor Te dejo también Si al final con el tiempo lo olvido Curará mis penas Sigue feliz con el cachuro Y que te vaya bien Sigue feliz con el cachuro Porque algún día vamos a ver como el pelo arrepentido Buenas Félix Buenas Félix Hoy día celebrando El cumpleaños de Mechita Claro que sí Muy contentos Para que darnos De parte de su amigo Félix Y Mechita que llega de hoy Cumpleaños Eso Buenas Félix Y Mechita feliz Cumpleaños No me importa que quieras a otro Que a mí me desprece No me importa que solo me dejes Llorando por tu amor Eres libre de amar en la vida Y yo no te culpo Si tu alma no supo quiere ver Como lo puse yo No creas que siento despecho A ver que te alejas Si me dejas por un nuevo amor Te dejo también Si al final Con el tiempo el olvido Jurará mis penas Sigue feliz con el chuequito Y que te vaya bien Que te vaya bien Con el bollo Con el bollo De Luis Bata Con el bollo Y ese esposo El negro cebolla Bata Ya no llores Luis Con tu marido Con tu chuequito No creas que siento despecho A ver que te alejas Si me dejas por un nuevo amor Te dejo también Si al final Con el tiempo el olvido Curará mis penas Sigue feliz con el cachudo Y que te vaya bien Composición de Luis Bata El cachudo Mis hermanos El chino Rodríguez Otro hermano Por mi de cachudo Por otro Por varios Yo no Bueno Evidencia Y también Evidencia El chino Rodríguez El chino Rodríguez Gracias.